Hola queridos seguidores de alerta, buenas tardes, nos encontramos ahora en el Anillo Bialfe Junípero Serra, a la altura de la colonia El Salitre, o bien frente al edificio Torus, en carriles con dirección a la pradera, y es que esta tarde se mantiene cerrado este Junípero Serra, debido a la volcadura de una pipa que transportaba alrededor de 40 mil litros de agua residual, la cual quedó volcada justamente en una curva, severos daños materiales son los que hay en este accidente, el conductor y único tripulante de este vehículo de carga ha resultado con lesiones menores, al lugar ha acudido elementos de protección civil, paramédicos quienes descartaron su traslado al hospital y riesgo en este hecho de tránsito la circulación está siendo desviada, carriles laterales para que lo tomen en cuenta hay carga vial desde el up down, juriquilla, la vuelta de rueda, la circulación para que lo tomen en cuenta salga con tiempo a su destino y evite demoras en su traslado al sitio han llegado ya grúas de gran totalaje para comenzar maniobras pero se espera también el arribo de otra pipa para realizar el trasiego de estas aguas residuales que trae esta pipa, estos contenedores hemos conocido en el sitio que el conductor pierde el control del volante justamente al tomar una curva después de que indica el chofer que otro vehículo le cerró el paso y para evitar impactarlo giró el volante hacia la izquierda y terminó volcando esta unidad de carga es lo que podemos informar esta tarde aquí en el Junípero Serra esta avenida que se encuentra cerrada en dirección repetimos a la pradera debido pues a este hecho de tránsito que ocurre a la altura de la colonia El Salitre gracias a todos que se han conectado gracias por sus comentarios la transmisión en vivo elementos de la policía estatal han tomado conocimiento de este hecho de tránsito y son los que realizan este cierre vial debido pues a las maniobras que se mantienen para retirar esta carrocería la comisión estatal de infraestructura ha rociado ahí tierra sobre la cinta asfáltica debido a que pues el líquido que transportaba esta pipa se ha derramado sobre la cinta asfáltica gracias por su preferencia y por siempre mantenerse informados a través de Alerta Querétaro Noticias buenas tardes gracias 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 gracias